La Cienfueguera vamos a recibir el 8 de marzo con un plan de actividades bien importante. Estaremos haciendo reconocimiento a Glorias Deportivas por su aniversario, por el aniversario del INDER y a trabajadoras del INDER que realmente han tenido un trabajo meritorio en el enfrentamiento a la COVID. También estaremos reconociendo al personal de salud, al personal de educación, al personal del MININ y de la FARC y tendremos también intercambios con muchachas jóvenes involucradas al servicio militar voluntario femenino porque este 8 de marzo está dedicado a la juventud cubana, por sobre todas las cosas, a las jóvenes. También estaremos haciendo cosas muy novedosas como las cruzadas femeninas, somos más porque nos vamos a multiplicar y así por eso se llaman Somos Más. Estaremos en el municipio de Comanayagüe, en el municipio de Abreu, aportando a la producción de alimentos en las cooperativas y además intercambiando sobre la historia de las localidades, intercambiando con las jóvenes en el tema de la prevención del embarazo en la adolescencia, con las adultas mayores. Tendremos intercambios con federadas destacadas y federadas que son todavía fundadoras de nuestra organización y también estamos promocionando una campaña que se llama Imagen de Amor. Esta campaña que es por las redes sociales, estamos promoviéndola para que todas las personas envíen su imagen de amor a las redes sociales y que digan, esta imagen dice más que mil palabras y la etiqueta, con la etiqueta Mujeres en Revolución. Esta campaña estaría atravesando por varias efémeras el 23 de agosto, por el Día de las Madres y estaríamos hasta el 10 de diciembre que concluye la campaña por la jornada por la nueva violencia contra las mujeres y las niñas, el 10 de diciembre que es el Día de los Derechos Humanos. En eso consiste generalmente el plan de actividades que va a ser rico y que yo sé que este año dedicado a las jóvenes va a ser mucho mejor.